La comida más rica no siempre se encuentra en los restaurantes más caros y lujosos. En cada esquina se esconden joyas culinarias esperando ser descubiertas. La comida callejera es conexión humana, compartir historias y disfrutar de sabores auténticos. La próxima vez que busques una experiencia culinaria inolvidable, olvida los restaurantes lujosos, sal y explora las calles de tu ciudad. Así que prepara las palomitas o tus tacos favoritos, porque en este video te llevaremos por un recorrido gastronómico por Tijuana. La comida callejera en Tijuana es muy, muy grande. Tenemos desepuestitos, pero también hay muchos food trucks que no dejan de estar en la calle y en la banqueta, como pueden ver, pero tienen mucho éxito porque la gente les llega y les llega y les llega. Estos son unos tacos. Vamos a probar este taco que se llama empecherado. Es una tortilla como dorada, tiene chicharrón y tiene birria. Prueba ese taquito. Tortilla suave, chicharrón empecherado. Está muy bueno, ¿no? Aquí la verdad son unos tacos. Esto tiene birria, pero es un chicharrón así con mucha carnita. Tienes como la textura suavecita de la tortilla suave y de repente cruje. No manchen, amigos. ¿Qué taco transformer es este? Aquí en Tijuana ustedes pueden encontrar cuatro tipos de desayunos típicos que son los burritos, los tacos de birria, los tacos varios que son como de guisado y también podemos encontrar los tacos de mariscos o tacos como de camarón, de marlin. Esos son los cuatro típicos desayunos que podemos encontrar aquí en Tijuana. Lo que se me hace muy diferente de los tacos aquí es que siempre te ponen como tu tortilla blandita y luego le ponen una tortilla dorada. Ahí en la Ciudad de México ves que te ponen tu taco y la copia yo siempre le quito una, pero acá si le quito una le quito la magia. Entonces aquí te comes los tacos como deben de ser. Esta zona de Tijuana se llama Playa Catarás. Tenemos un food truck de burritos y nos dijeron que eran los mejores de Tijuana y de repente nos salió el que nos estaba tomando la orden y nos dijo son del mundo. Los mejores burritos del mundo, así que vamos a probar los mejores burritos del mundo. Ya tenemos los burritos. Este es de chicharrón y este creo que es de costilla en salsa verde. Yo sé que es de chicharrón, está muy bueno porque el chicharrón no es como delgadito, sino que tiene carnita todavía, está buenísimo, quiero que lo pruebe Diana. Es que mira, la tortilla con los frijoles y el guisado es una gran combinación. Aprobadas por Chayanne. Aprobado por Chayanne. Este es de milanesa con frijoles refritos. Esta otra mitad es de costilla en salsa verde, vean. No, 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 te voy a encantar, te voy a encantar. Muy buenos burritos. La combinación es perfecta, ideales para desayunar. Yo creo que estos son perfectos para desayunar. Seguimos este recorrido gastronómico por tierras de Tijuana. La verdad es que ayer nos subimos un poquito de fiesta. No estuvo nada extremo, pero siempre unos buenos mariscos. No estuvo nada extremo. Siempre unos buenos mariscos se levantan muy bien. Está muy cerquita Ensenada. Ensenada es un puerto productor de mariscos. Entonces vamos a probarlos, vamos a ver qué tal están. Vamos a echar serranito con jalapeño. Cuando ustedes sientan ya el aroma bien, que les llegue a su olfato asado, parece que la salsa ya está quedando, ¿verdad? Aquí tenemos, en total tenemos 10 años. Toda la gente llega y me pide. Hay diferentes estilos. Hay gente que le gusta con ketchup, hay gente que le gusta con clamato. Hay gente que te dice, quiero un aguachile sin limón. Y lo hago sin limón. El que más se vende es, en cuestión de tacos, el banano, que es chicharrón prensado con camarón. Y el taco en el camarón enchilado también. Aquí el compadre Juan se aventó la salsita y nos dijo, a ver, la van a probar porque él la probó y Diana le dijo, le picó, él le picó. Entonces, queremos probar a ver qué tal. Y así, con la mano. Limón y la salsita. Sí pica, pero pica chido. No, 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 nada enchiloso, o sea, pica sabroso. También, si vienen un poquito crudos, tienen esta bebida. Para la cruda son electrolitos con refresco de limón. Refrescante. Este es una costra de queso. Taco de costra de queso. Este es un taquito también de camarón. Es un camarón enchiloso con su tortillita de harina. Vamos a probarlo. Esta botanita se llama La Tóxica. Y vean, trae sus tentaculitos. Su salsita especial. Uf, limoncito. Este es un poco diferente porque tiene una salsa... Me está haciendo agua a la boca. Tiene una salsa de tamarindo. Tiene salsas negras. Vean este. Pura frescura. O sea, no se siente ese sabor como penetrante a mar, sino que está muy, muy ligerito. Está muy, muy bueno. Me gustó esta, La Tóxica. Vamos a probar el agua chile. Híjole. Siento que voy a tocar el cielo en este momento. Está perfecto para crudas. Que no tengo, pero está perfecto. Ahorita nos encontramos en la calle, el Mercado del Hambre. Este lugar está lleno, lleno de food trucks, de puestos callejeros. En serio, es una locura, una bestialidad de cosas que puedes encontrar aquí para comer. Les voy a poner un ejemplo de lo que se puede vivir acá. De este lado tenemos empurrados, postres, frijoles. Pero acá ya tienen sus mesitas. Es como si fueras a un restaurante con terraza. Pues algo así. Es una avenida grandototota. Y de este lado de la calle y del otro lado de la calle tenemos opciones. Las opciones son muy variadas. Ahorita vamos a comer en este food truck que es de tacos y giros. Este es un giro de borrego. Es como un giro taco porque tiene cebolla, cilantro, satsiki, queso y borrego. Nada más para que se den un quemón, para que se antojen. Era un sabor que no me esperaba. Maravilloso, maravilloso. Esta es una parada imperdible si ustedes andan buscando comida callejera aquí en Tijuana. Nosotros probamos estos giros aquí, recomendados. Pero si ustedes quieren pueden probar otras cosas más por ahí. Ahorita venimos por un postre que se llama Churros Jalisco. Dicen que son unos churros acá como medio distintones. Vamos a grabar porque se ve que los... Ah, ya los echaron. Pero bueno, vamos a probarlas a ver qué tal saben. Dicen que son diferentes. Todo se usa mano, se bate con la mano. Y aquí no hay máquina. Aquí la máquina, aquí la traemos. Tenemos de plátano macho, plátano normal, fresa, nieve, nueve. Tenemos cajeta, lechera, nutella, meravillosa y filadelfia. Ya, vamos a probar este que es el sencillito, que es nada más de cajeta con filadelfia. Vamos a ver. Nada más, dices. Adentro tiene un buen de cajeta, filadelfia. Aquí tiene azúcar. No son los churros que conocemos, obviamente. Eso es por dentro. Aguadito por el relleno, pero está súper crujiente por afuera. Este es el churro súper pro. Tiene nutella, helado, muchas, muchas fresas. Acá tienes tu maltea de fresa con gancito. O tu maltea de chocolate con Oreo. ¿De qué va a querer? Esperamos que les haya gustado mucho este video. Recuerden que se pueden suscribir para que seamos cada vez más. Le pueden dar like y nos vemos en el siguiente video. Bye.